409 masculinos clase 1998 anticipados y remisos, así como 54 mujeres voluntarias concluyeron su servicio militar nacional este sábado pasado. La ceremonia fue encabezada por el comandante de la novena región militar, Germán Javier Jiménez Mendoza y el comandante de la octava región naval, Juan Guillermo Fierro Rocha, quienes entregaron su cartilla liberada a 112 hombres y 14 mujeres que realizaron su adiestramiento en el 56 Batallón de Infantería de la novena región militar y a 297 masculinos y 40 mujeres que lo hicieron en la base naval. Tengamos en cuenta que la lucha en la actualidad no es en contra de un invasor, ni tampoco por nuestra libertad, es una lucha abierta y sin cuartel, por la preservación de nuestras costumbres, nuestra sociedad, nuestra naturaleza, la solidaridad de nuestra juventud, por la salud de nuestro pueblo y por convicción nosotros los soldados y marineros del Servicio Militar Nacional y las mujeres voluntarias. conscientes de esta gran tarea, nos sumamos a esta importante labor con el único y firme propósito de ayudar a fortalecer y preservar a las instituciones de esta gran nación. Los hombres y mujeres que culminaron su servicio mostraron parte del adiestramiento que recibieron durante 10 meses e hicieron una ejemplificación de la instrucción de orden cerrado en manejo de arma, con el desarme y arma parcial de fusil ligero, así como la presentación de movimiento a pie firme y sobre la marcha. ¡Tirador de pie! ¡Ya! ¡Desintertar el cargador! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ya! ¡Por tiempos! ¡Accionar la palanca de maniobra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Quitar el seguro! ¡Ya! ¡Apuntar! ¡Ya! ¡Accionar el disparador! ¡Ya! Los conscritos y mujeres voluntarias reciben un adiestramiento militar de calidad, ya que durante las sesiones sabatinas a las que asistieron, tuvieron la oportunidad de conocer tópicos relacionados con los conceptos que rigen conductualmente al militar, lo que para los jóvenes representó una experiencia enriquecedora, tanto para su desarrollo personal como para el entorno social en el que viven. Por primera vez, dentro del adiestramiento del Servicio Militar Nacional, se capacitó a la red de respuesta inmediata, conformada por voluntarios que se integrarán a fases de auxilio y recuperación cuando se activen los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil. En esta capacitación aprendieron qué es y para qué sirve la protección civil, primeros auxilios, rapel, identificación de riesgos, por mencionar algunos temas. Los jóvenes del Servicio Militar Nacional serán voluntarios que forman parte de una red de respuesta inmediata para que en caso de un desastre sean llamados para brindar apoyo a la población y con ello sumar fuerzas con esta coordinación de protección civil y el ejército mexicano en beneficio del puerto de Acapulco. Esto nos da una oportunidad para que los jóvenes que hoy concluyen su servicio militar nacional estén preparados ante una emergencia y ante un desastre. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.